La decoración de la luz de Pascua comienza a dar la tour y retornar de nuestro país. Aquí es el turno de la retornada de Belgi Strat, con un ambiente musical, hobby de decoración y un tema de mangal of candy. Hace un inicio de un de dos proyectos de iluminación de Pascua para la retornada de Ayaki. La participación de varios jóvenes y muchos de los colegios de Bombení, el barrio de Madiki, haciendo la luz de Pascua. La parte financiera contribuye a una gran parte del INSEE. Nuestra dona también tiene un grupo de personal. Bailguía, me tengo visto con Erwin de May, que atrae un grupo para otro colega más. Y en otra área me tengo visto que la gente está en la tarde, la gente está aquí arriba. Esto comienza poco a poco y después se queda bien, cada vez también se acabó. Me dice que me gusta más, me gusta más, me gusta más. Aquí hay un efecto, y después de pasar la noche, más gente también, más gente. Me compré aquí con el año pasado, luego. Tres, cuatro días más grandes. El proyecto de iluminación de retornada en la Aina Mestr Bichita es diferente a otro barrio en nuestro país. Si hubiera aquí, nos toura para reparar diferentes proyectos en el país, y nos proviso con la Rúbata Clapa celebrada en armonía e época, así nos verá esta Pascua y fin de año. Me emocionamos, me emocionamos, no por trabajar con el tour, pero después de la escuela nos ha... es uno que está por aquí de ayuda y el tour me ha dado, y me dice, mi hija, 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 entonces ahora no sé si hay alguien que nos ayuda y ya, es todo muy grande para trabajar con nosotros después de la escuela, entusiasmo, es todo muy grande, todo es un hombre, bueno, nosotros que era tres unión, entonces nosotros nos emocionamos, juntos con los maestros nos unen juntos, personas de APA también, juntos nos unen para hacer algo para el pueblo, para tres un poco más ambiente de Pascua, y ya, para todos los niños por gozar DJ también, y más importante para nosotros, esta unión de temporada aquí, el brincamiento, el tiempo hace mejor, pero para todos los niños juntos, trajan algo bonito para Arruba. A mí es, no me gusta más con el cozo de retón, de ahí, oye, bueno, si podemos decir que calor, va a tener retón, no hay un ticket fresco, ¿eh?